Hola, hola, ¿qué tal amigos de EVTV? Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito, mi nombre es Vicky Moreno y como todos los días les traigo las noticias más asombrosas, sorprendentes, impactantes e insólitas del día, pero antes de comenzar vamos a recordarles que nos siguen a través de todas nuestras redes sociales, arroba EVTV Miami, por supuesto que disfruten de nuestro contenido en nuestro canal de YouTube y que lo compartan, además como si fuera poco tenemos nuestra aplicación EVTV Plus para que tengan contenido exclusivo. Y ahora sí, ha llegado la hora de comenzar y para eso pues vamos a hablar del desgarrador testimonio de un joven que está totalmente enganchado en el fentanilo. El fentanilo es una droga que está poblando las calles de Estados Unidos y que definitivamente convierte a la sociedad en zombies. El influencer Sasa viajó hasta Kensington, Filadelfia, pero tenemos el video para que ustedes puedan disfrutar, bueno no disfrutar, puedan ver el video. El fentanilo se ha convertido en la droga letal que arrasa en Estados Unidos, es el protagonista de una de las adicciones que se está convirtiendo definitivamente en una epidemia en el mundo. Este opioide sintético es de gran ayuda para pacientes oncológicos en estado avanzado o en situaciones de un dolor agudo, puesto que su capacidad para calmar el dolor es rápida y eficaz. De hecho, así se receta de manera muy controlada, porque su efecto es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Esto es según los centros para el control y la prevención de enfermedades. El problema del fentanilo es que se ha mudado de la industria farmacéutica a los laboratorios de drogas clandestinos. Por un lado, la dependencia que provoca el fentanilo es alta, según los especialistas, es similar a la heroína. Una sola primera dosis consigue un efecto tan alto que puede causar la dependencia inmediata, porque uno de sus efectos es la felicidad extrema. Además de los propios síntomas y complicaciones del síndrome de abstinencia, los riesgos de sufrir una sobredosis por fentanilo son elevados. Cuando se autoadministra, porque las propias sensaciones analgésicas apagan cualquier alerta en el cerebro. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, la epidemia se ha extendido por la facilidad con la que puede combinarse con otras drogas. Se puede vender como polvo, gotas, papel, pequeñas golosinas y puede aplicarse con cuentagotas para los ojos. En ningún caso los consumidores conocen la porción y cantidad de fentanilo que consumen, lo que dispara los riesgos. Lo habitual es que sus efectos sedantes rebajen las funciones corporales hasta el punto de que se pueda detener la respiración o, sencillamente, hayan daños cerebrales permanentes o incluso la muerte. Una investigación de la Escuela Médica de Harvard señala que ninguna cantidad de dosis de fentanilo será segura si no se gestiona en un entorno gestionado por especialistas médicos. Ese video que estamos viendo en pantalla es precisamente de Kensington, Filadelfia, una ciudad, de hecho, bueno, es conocida como la ciudad de Rocky Balboa, pero es la ciudad que hoy en día se le conoce como la ciudad de los zombies por la alta cantidad de fentanilo que hay en las calles y como la gente está totalmente adicta a esta droga. De verdad que es muy triste, a mí este tipo de noticias me impactan mucho y, bueno, me parece, como les digo, terrible. Y con esto vamos a hacer nuestro primer corte comercial, pero ya regresamos con mucho más de Mundo Insólito.